Os quería enseñar una cosa, vale, me da tiempo. Sabes que he estado en Málaga, he visitado museos y he hecho fotos a cuadros y a obras, a esculturas y todo, que me han gustado. He estado en diferentes museos. Tengo que decir que las exposiciones que había en el CAC para mí eran pésimas, o sea, malísimas. No me ha interesado para nada, aburridísimas. Solo le he hecho fotos a tres o cuatro obras, pero no eran de las dos exposiciones que había, sino que eran de la colección permanente que hay. A que ahora os la enseño. Y sin embargo, me ha interesado mucho el Pompidou. O sea, el Museo Pompidou de Málaga, que realmente yo no lo visitaba porque las exposiciones que había no me interesaban mucho, no sé. Igual que siempre voy al Museo Ruso, que siempre es buenísimo, pero a Pompidou le he dado una oportunidad y me ha sorprendido para muy bien, porque había una exposición buenísima, buenísima de la cual, bueno, era de las vanguardias del siglo XX, pero cuadros muy bien elegidos. Tú puedes hacer una exposición de vanguardias del siglo XX y coger cuatro cosas ahí y no, no, esto está muy bien. Bueno, os voy a enseñar los cuadros que me han gustado, ¿vale? Babunadín dice de acuerdo con lo del CAC, claro. Es que es malísima las dos exposiciones que hay. Bueno, os enseño y vamos a ver cuadros que he elegido de esta visita que he hecho a Málaga y os lo muestro. Mira, este cuadro estaba en el CAC de Málaga, pero ya digo, es de la colección que está siempre allí, no era de las dos exposiciones que había. Y me ha interesado como lección de pintura. Mira, fíjate, o sea, me gusta, o sea, veo que hay un cuadro, ¿se puede decir abstracto? Sí y no, porque tiene motivos vegetales, parece un sofá, bueno, es de José Luis Valverde. Yo siempre hago fotos, mira, José Luis Valverde de Málaga, 1987. Will de Poisson, sofá 2. Ah, mira, pues un sofá, lo que yo he dicho. Vale, pues ha cogido el tema del sofá, pero tiene algo más esto, ¿no? Primero, tiene un conocimiento de la pintura bastante bueno. Fíjate que solo ha colocado un poco de rojo, de naranja por aquí. A ver, lo vamos a ampliar para que lo veas. ¿Lo ves? La plasticidad, también muy interesante. Todo, o sea, veo... Sí es cierto que, mira, todas las tonalidades que tiene, los colores, muy bien traídos. Sí es verdad que el tema, por ejemplo, no me interesa mucho, o sea, un trozo de sofá, ¿vale? Pero sí es un cuadro desde el cual te puedo... Hombre, Fran Fernández Art me ha realizado un raid con un total de 33 participantes. Muchas gracias, Fran. Te he visto esta mañana, que está mañana o esta tarde, que estabas por ahí, es verdad. No sé si esta mañana también. Entonces, que ocurra mucho aquí en Twitch. Pero, nada, bienvenido y bienvenido a todos y a todas los seguidores de Fran Fernández Art, que lo tenéis que seguir, que tiene cosas muy buenas, muy buenas. Además, él estudió en Sevilla también. Lo recuerdo cuando hablé con él, estudió en Sevilla. Bueno, este cuadro no está mal. Aquí lo tenéis, José Luis Valverde, por si lo queréis mirar. Este cuadro también me interesó muchísimo, porque sí, es como realista. Es una cabeza con un peinado así imposible. Es una cabeza sentada en una mesa. Evidentemente tiene una factura muy buena. Es de Ángeles Sagrela, de V de Jaén, 1966. Y podemos ver cómo la técnica es impecable. Como vemos, no es hiperrealismo. Si te fijas, aquí hay mucha línea. Es puro dibujo. Todo es puro dibujo. Pero me interesó, sobre todo, el tema de este dibujo, ¿no? Fíjate, es una chica que está como diciendo, bueno, no le veo sentido a la vida, o estoy aburrida, o tengo este pelaje aquí. Estas lucecitas creo que no eran del cuadro, ¿eh? Creo que tenía un cristal y por eso... Y tiene un peinado muy grande, que pueden ser también sus pensamientos. Puede ser. Con una camisa celeste. Me gustó, me gustó. Parece un caracol, también. Puede parecer un caracol, decía aquí. Pues es de Ángeles Agrela. Acrílico y lápiz sobre papel. Mira, solo con acrílico y lápiz lo que se hace. Seguimos. Bueno, este es un autor de aquí de Sevilla, que yo lo sigo. Es Ángel Pantoja. Hace unos fotomontajes, parece, ¿no? Pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Mirad este, por ejemplo. Es un tema de denuncia. Esto es fotografía. Parece un perro ahorcado. Sería un galgo, posiblemente. Un perro ahorcado, que lamentablemente estas prácticas se hacen. Y tiene un enjambre de abejas aquí en el torso. Muy poético. Tiene abejas por aquí volando. Lo es. Y aquí, en el suelo, hay pelotas de golf. Más claro, agua. Así que este cuadro me gusta mucho y tiene una obra muy interesante. Interesante, os recomiendo que lo busquéis Ángel Pantoja, de Sevilla, porque tiene el collage digital enmarcado en allá. Muy interesante. Pues, luego había, claro, bueno, esta obra la he traído. Estas son obras de Miquel Barceló. Que es que Miquel Barceló, creo que ahora va a tener una exposición. No sé si en Málaga. Creo que en Málaga va a tener una exposición ahora. Y me gustaría ir a verla. A mí Miquel Barceló es un autor que siempre me ha interesado. Pero que cada vez me interesa menos, curiosamente. Pero sé que es muy trabajador. Sí, se me ve a mí en el reflejo con la mascarilla puesta. Fíjate. Pero bueno, también esta idea me gusta. Estos dos caminos. Estos camellos que parecen. Camellos, cabras, yo no lo sé. Elementos que van. Me gusta, me ha gustado. Miquel Barceló. Y aquí hay otras obras. Muy matéricas también. Ya digo, tiene de todo. Tiene obras que es más buena. Y obras que es un poco más flojitas. Pero claro, es que trabaja mucho. Pinta mucho. Pero vamos, Miquel Barceló sí es un autor que me gusta. La verdad. Mi gustar. Mira. Miquel Barceló. Tal, tal, tal. Titol. 1992, 57, 27.